Las líneas de una carta me dijeron que habías podido olvidarte de mi Que habías cicatrizado las heridas que te había puesto en el corazón Que no lloras ya, que tan solo soy Recuerdos nada más de un mal pasado de alguien falso que te hirió Recuerdos nada más de un mal pasado de alguien falso que te hirió Recuerdos nada más de un mal pasado de alguien falso que te hirió